Eres el rey, ya de regresar a recuperar su reino. ¡Has vuelto, chicas! ¡Al fin! Pues claro, mucho y todo. ¿Quién lo hará? ¡Paremos todos juntos, chicos! ¡Será peligroso! ¡Pelidroso! ¡Me pido la creores del reino! ¿Con qué? ¿Este es tu reino? ¡Pelidroso! ¡Ahí estamos abendidos! ¿Pero lo debemos hablar de todos? ¡Sí, claro! ¡Eclaremos! ¡Majestad! Bueno, seguimos. O mejor seguimos aquí. Silvia y Nala lucharon contra Estela y contra sus tianos. Fue una lucha dura, pero lo consiguieron. Juntos lograron recuperar el reino. Juntos devolvieron el poder al verdadero rey. Y juntos también hicieron comienzo al nuevo ciclo de la vida. El fin se convierte en principio. Así es y así será. ¡A la patria! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.